Tenemos la suerte de contar con una Constitución que resume a todos, incluso a aquellos que le dan patadas. Una Constitución generosa, muy generosa. Una Constitución que nos ha permitido tener 40 años de éxito, de modernización, de democracia. Nunca España ha tenido tanto tiempo seguido con una Constitución en vigor y que nos haya beneficiado a tantos, a la gran mayoría. Esta Constitución suma a todos. Por eso está por encima de todos y cada uno, de todos los partidos y de cada institución por separado. En realidad la Constitución española, y yo voy a ser de los que lo digan muy claro en este 2020, es nuestro seguro de país. Lo mismo que tenemos seguros para el coche o para la vivienda, tenemos un seguro de país. Un seguro que nos garantiza realmente que esto tiene límites, que las garantías, que los derechos, que la libertad que podemos ejercer en España, como nunca en nuestra historia, tiene límites. Y esos límites, que son muy amplios, son muy generosos, son los de la Constitución española. Por eso cabemos muchos y diferentes, pero por eso es importante que dentro de la pluralidad mantengamos la unidad. Hoy le pido a mucha gente, independientemente de lo que piensen o del Dios en el que crean, que simple y llenamente mantengan un mensaje muy claro. Avanzamos más si vamos todos juntos. Y aunque realmente a veces cueste, es lo que merece la pena como sociedad. Que nadie se quede atrás. Y por eso hoy, defender la unidad, la unidad en Castilla-La Mancha, pero defender la unidad en España, es un compromiso moral que, sobre todo, nos incumbe a los que defendemos la igualdad. El que no quiere la igualdad, en realidad le da lo mismo. En realidad le da lo mismo la unidad. La unidad de un pueblo, de una ciudad o de una sociedad en su conjunto, porque va a lo suyo. Pero no es momento para ir a lo suyo, es un momento para ir a lo de todos. No es momento para ir a lo suyo.